muchas bendiciones aquí en oscuras limpiando la piscina pero se ve bien todo vamos a ver que avioncito nos va a aparecer hoy va a estar entrando creo que este va a aterrizar creo que este va a aterrizar y viene por aquí atrás vamos a ver vamos a ver así mismo va a aterrizar yo lo bendiga suscríbanse al canal